En la mañana me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara, con agua y jabón me lavo la cara. En la mañana me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara. Con peine y cepillo me peino muy bien en la mañana Peino, peino, yo me peino muy bien En el desayuno me gusta jugar, comer y jugar, comer y jugar En el desayuno me gusta jugar, en la mañana Desayuno, yo quiero jugar En la mañana me lavo los dientes, me lavo los dientes, me lavo los dientes Con pasta y cepillo me lavo los dientes, en la mañana La, 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 la Lavo, la, 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 la Yo me lavo los dientes Mira, mira En la mañana vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela Con la mochipanda vamos a la escuela, en la mañana La, 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 la Vamos, vamos La, 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 la Quiero ir a la escuela, ¡sí! ¿A la escuela? ¿Sí? ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Caca, caca, caca, caca! No aguantes la caca Los niños mayores siempre usan la taza Siéntate, apriétame, nunca olvides el papel Usa el agua y el jabón, límpiate con decisión Caca, 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 no aguantes la caca Las niñas mayores siempre usan la taza Siéntate, aprienta bien, nunca olvides el papel Usa el agua y el jabón, límpiate con decisión Pipi, 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 no aguantes el pipi Los niños mayores hacen pipi así Siéntate, reláctate, cierra el agua al final Lávate, encuagate, hacer pipi es natural Pipi, 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 no aguantes el pipi Las niñas mayores hacen pipi así Siéntate, reláctate, cierra el agua al final Lávate, encuagate, hacer pipi es natural Y vamos a jugar ¡Sí! Las ruedas del burruso girando Van girando, van girando, van Las ruedas del burruso girando, van por la ciudad Las puertas del burruso se abren y cierran Abre y cierran, abre y cierran las puertas del burruso se abren y cierran por la ciudad Las ruedas del burruso se abren y cierran Las ruedas del burruso se abren y cierran y cierran por la ciudad Las ruedas del burruso se abren y cierran por la ciudad Las ruedas del bus verde girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus verde girando van por la ciudad Los faros del bus hacen bling, 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 bling Los faros del bus hacen bling 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 por la ciudad Las ruedas del bus rosa girando, van girando, van girando, van Las ruedas del bus rosa girando, van por la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip por la ciudad